Ellos... Te ves mal. Decían que detestaban los lunes. Mentí. Hasta que nuestros héroes... Los convencieron de lo contrario. ¿Qué dijiste? Lunes de Acción MC. Donde recargas las pilas. Y las armas. Funcionan bien. 24 horas de adrenalina adictiva con películas. La WWE Raw. Y el poderoso estreno de las 10 de la noche. ¿Y tú? ¿Qué piensas de los lunes? Lunes de Acción. Todo el día. MC.